We'll play with us. The next game. Grande, LabSol. ¿Cómo se pone el juego siempre cuando... cuando estás a punto de subir a Master, eh? Cabrón, que llevo tres meses sin jugar. Eh, Crack, vas a jugar con un tío que tiene 46% de win ratio, ¿vale? Y eso sin mirar Ranked. La de base. Va a estar divertido. Míralo ahí, pone una carita feliz. Let's go, Kuz. You're happy, bro? Are you happy, bro, ¿no? You will play with us. You're happy, right? Para Monster. You're happy, bro. You're happy, bro. 60% de win ratio ¿Quién, tú? Claro, si lo he dicho que eres top 3 top 3 de Europa ya no miento sigo lo de las lo de las gardes con las gardes con el con el humo es una cosa de locos no miento no miento no miento Hay que decir que abusé de Zacian en release Eres un marrano Claro que eres un marranote Un abusón No pasa nada Vas a jugar con el mejor player de India Vas a jugar con el mejor puto pro player de India Solo espera y verás Ese abso me duelen los ojos ya Joder tío, de verdad Lo hice en este juego tío Esto de que le dé al botón de ulti 7 veces Y no pueda ultear Oye, la Phantom que se ha comprado la skin esta de playa Pero esta tía Phantom tiene solid fans Y el suficient lo que pasa ¿Y si duda trae tu humanity que se ha desarrollado la skin esta de la skin esta malata? Es muy difícil No sé 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 Estoy muerto Vete, vete No, no, yo no sé esta chica Donde saca el dinero Luego Luego baila por una sub Luego la tía baila por una sub La tía más rana Luego la tía baila por una sub Escafadora Vamos a ver, que monta caballo ¿Sabes lo que te quiero decir, Marielos? Que monta caballo y se pilla la skin del Glacium Del Glacium Barbie, ¿sabes? Ah, he intentado curar No he tirado lo más rápido posible Joder, que locura No, 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 no No, 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 no Vale, Garde no tiene ulti Phantom se creía a Goyo Si Phantom ha entrado Se ha quitado la bandana de los ojos Y ha dicho aquí estoy Cumearme Me ha dicho la Garde Cumeame El Absol es un terrorista Ya, ¿eh? ¿Qué asunto? ¡Suspecando! ¡Suspecando! ¡Sigue así! ¡Suspecando! 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 Vaya gamecito, ¿no? Cada vez que veo ulti de Legos me acuerdo de la remontada de eso en el torneo, ¿cierto? Estuvo guapo eso, ¿eh? ¿Qué es esto, Dios mío? ¡Qué traducción más pocha! ¡Victoria! ¿Traducción de qué? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué te han quedado, papá? Bueno, es que no llevábamos tanque, ¿eh? Bueno, el daño de nuestro Absol la ha roto la gráfica, ¿eh? ¡Cop! 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 ¡Cop!